El próximo domingo 23 de julio, en el Salón de la Sección 38, se llevará a cabo la Convención de Anime Fest 2023, donde se tendrán concursos, conferencias, stand de ventas, música K-Pop y Coldplay, así lo indicó César Lee, organizador del evento. Pues la convención consiste en diferentes aspectos, principalmente es cultura japonesa o cultura asiática, y manejamos diferentes cosas, desde lo que viene siendo manga, dibujos animados, anime, videojuegos, y concursos de lo que viene siendo K-Pop, y de la cultura de lo que viene siendo en general de la animación. Sí, ahorita está tomando una fuerza muy muy grande, porque normalmente, pues todos somos fans, ¿no? Así como en la tienda que estamos ahorita de Fan Store, somos fans de alguna caricatura, de algún videojuego, o de algún grupo de K-Pop, entonces el hecho de que se hagan ese tipo de eventos, pues reúne a gente, que es fan de ese tipo de cosas, y pues, van conociendo, van adquiriendo productos que no conocen, o que no tienen en algunos lugares, porque traemos expositores de afuera de la ciudad. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el día 23 de julio, en la sección 38. Va a ser a partir de las 12 del mediodía, hasta las 8 de la noche, y vamos a tener diferentes concursos, presentaciones, e incluso un actor de doblaje mexicano, que es ahorita muy famoso, que se llama Miguel Leal, y es voz de muchas animaciones japonesas, como viene siendo Kimetsu no Yaiba, también es de, ¿cómo se llama la otra? Attack of Titans, de Meliodas, de lo que viene siendo de Siete Picados Capitales, y de Askepsu de Pokémon. Sí, el próximo domingo 23 de julio, sección 38, de 12 del mediodía, 8 de la noche. El costo ahorita lo estamos manejando en preventa, en 100 pesos la entrada por persona, niños menores de 6 años no pagan, ¿verdad? Este, pues es un evento 100% familiar. El día de taquilla puede que aumente el costo a unos 10 o 20 pesos al 8. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.